... Yo llevo 20 años, empecé en La Buena Vida, lo hice al salir de clase, a partir de ahí hice muchas películas, trabajé mucho, trabajé mucho fuera, en Sudamérica, luego, bueno, iba y venía, luego hice A La Señora, que fue como otra serie así de televisión española, que fue como muy, he trabajado bastante, siempre pienso que menos de lo que me gustaría, a veces cuando estás trabajando piensas, ay, cuánto trabajo, cuánto trabajo, quiero tener vida, pero estoy muy agradecida. Creo que es una faena ser mujer en esta profesión, no es una faena, es maravilloso, yo soy mujer y además estoy feliz, y no cambiaría nada, pero creo que las mujeres no... es muy injusto para nosotras. Cuando ya tuve a mi primer hijo, con 32 creo que era, claro, yo había hecho muchas películas a los 20 y entonces entro a los 30 y y ahí ya es el momentazo de, a ver, a ver, ¿qué personajes puedo hacer? Porque de repente te empiezan a ver, si ya eres madre, te empiezan a ver como que ya eres vieja. Es que es así. Ya eres vieja. Entonces yo con 32 años, o sea, pero literal, llamo a mi representante a un productor y le dice, oye, ¿estáis preparando un casting tal? ¿Qué personajes tenéis? Pues mira, buscamos una chica de 34, un chico, más o menos, ¿no? O sea, vale, pues Lucía dice, no, hombre, no, Lucía 34, no. Perdona, Lucía tiene 32, ¿sabes? Pero ya te ven madre y ya no te cogen. ¿Y cómo concilio? Pues mira, con esta profesión no concilias con nada. Ahí cuando todo es la conciliación digo, ojo, qué guay. Pero es que no existe. No concilias nada. Los horarios son jornadas de 12 horas, trabajas en fines de semana o trabajas tal, o sea, y ahí tú llegas y dices, perdón, es que tengo un niño de 5 meses, que está malo. Pues vale. O dejas de trabajar, o tiras de familia, o alguien que te ayude, pero no, o sea, no puedes organizar unas vacaciones, no puedes pedirte dos días. O sea, si entras en un proyecto, tú ya no eres dueño de tu vida. Entonces, es, o sea, que tiene muchas cosas muy buenas, pero luego de repente, pues eso, pues entras 6 meses. Y esos 6 meses me dices, oye, el 14 tengo la boda de mi primo. Me lo pido. No, no te pides nada. Posiblemente te toca justo ese día de la noche. La industria es para la gente joven, pero tanto de el audiovisual como la música. Los grupos que triunfan, yo lo tengo ahora mismo, es una de las cosas que estoy dándome cuenta, o sea, yo trabajo, tengo mi sitio en la industria, y creo que si tengo suerte voy a seguir trabajando, voy a ir haciendo mis papeles. Pero esa cosa como de que te necesitan es cuando eres más joven, cuando te pones de moda por algo, ya sea casarte con un futbolista o algo que sucede y te pones de moda y es, sucede. Hay casos como Emma Suárez, que ha estado muchos años como, ha trabajado muchísimo, muchos años que ha estado como en esta edad, que no sabes si eres la hija, la chica, la novia, la madre, no. Bueno, la madre, pero no la madre. ¿Sabes? No sabes ahí en qué edad estás. No hay papeles para mujeres. El 80% de papeles que se escriben son hombres, real. Todos los protagonistas son masculinos. Y luego está la mujer, la madre, la hija, la novia, la amante y la secretaria. Entonces de vez en cuando... No, es que hemos hecho una serie de mujeres, pero se resalta, se dice, o esta peli es de mujeres, pero chico, o sea. Existe una plataforma que se llama Cima, que es mujeres que nos dedicamos al cine, donde están desde maquilladoras, sonidistas, directoras, actrices, entonces estamos todas ahí metidas y que Iciar Boyain es una de las directoras y desde ahí se trabaja para que las cosas cambien. Si al final las que vemos la tele, las que compramos libros y las que compramos música, somos las mujeres. Yo nunca he tenido prensa en mi casa, siguiéndome, o sea, ha habido momentos, a lo mejor que sí, un paparazzi, no sé qué, pero chorradas, cosas puntuales. Yo he vivido bastante al margen de todo eso, nunca lo he querido alimentar ni fomentar. Hoy en día las redes sociales lo han cambiado todo, pero a un nivel exagerado, o sea, hoy en día yo creo que ya los paparazzis tienen bastante menos trabajo, porque es la propia persona que se hace su foto en el barco de Ibiza y lo pone, y ya está. ¿Y? ¿No? Pues sí, hazme la paparazzi, pues ya, o te quieren sacar en el peor momento o la noticia ya la has dado tú. Eso creo que para bien ha cambiado. También creo que, no sé dónde va a ir a acabar todo esto de las redes sociales y de tal exposición, porque me parece exagerada. Yo soy bastante, estoy en un perfil irregular en las redes sociales, lo intento, me lo curro. Twitter me ha dado muchas alegrías, entre otras, conocer a las malas madres, porque tienes que estar, ¿no? Me decían, tienes que estar, y digo, pero tienes que estar, ¿dónde? Pero eso qué es, pero, no, o sea, que no soy tan paleta, pero, pero es que yo siempre he sido como muy celosa de mi vida, de mi, me cuesta mucho poner fotos, mucho, mucho, muchísimo. O sea, me da como corte, como pereza, ¿no? Y admiro profundamente a la gente que lo hace, y lo hace muy bien. O sea, me encantaría tener ese perfil, pero no lo tengo. No sé si a mí eso me va a dar más trabajo. Yo sé que la gente que es muy potente en las redes, sí tiene más trabajo. Cuando estás en un perfil más entremedia, o sea, más real, ¿no? Porque es que es de tener dos millones de seguidores. Ojo, es que hay que currarlo mucho, ¿eh? Hay que currarlo mucho. Si no me sale trabajo porque no tengo followers, pues no soy actriz. Pero vamos a ver, es que nos hemos vuelto locos. Pues no soy actriz. Es que, a ver, si me sale trabajo, porque sea por mi talento. Es como por estar flaca, por tener followers, por tener, ser súper cool. Tengo dos hijos, crisis total. Con el segundo embarazo, después fue como la catarsis de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no te llamaban? Era, era, fue, no sé si conocís las edades de Saturno, que son cada siete años. Cada siete años hay como momentos de tu vida que son cíclicos. Pues coincidió con una época de estas de, crisis existencial total. O sea, y yo decía, pero, ¿pero dónde estoy yo? O sea, ¿no os ha pasado cuando eres madre que no sabes dónde estás tú? O sea, que desapareces. Es que desapareces, dices, pero, ¿yo? Yo era joven. Yo era joven y creo que era divertida y no sé, tenía ahí rollito, no sé. Pero bueno, lo que quería decir es que después de la súper crisis esta de, Dios mío, ¿qué actriz soy? ¿Qué edad tengo? ¿Qué personajes puedo hacer? Total, que en esas estaba, ahora estoy muy tranquila, ahora estoy muy bien, es que ahora estoy muy bien porque me he ubicado, me he ubicado. Entonces, dar las gracias, recibir lo que venga con toda la ilusión y todo el amor y empezar de cero otra cosa que llene mi vida, que es el proyecto que he montado, que está aquí, que se ve casi desde aquí, que está ahí al otro lado de la castellana, que es, de repente, pues decidí ser empresaria, o sea, montar algo yo, emprender algo, que sea compatible absolutamente con mi profesión, que va a seguir siéndolo, pero que llena la vida de otra manera, ¿sabes? Como, sobre todo, bueno, entonces monté una tienda de juguetes preciosa y maravillosa que se llama Eureka Kids, que es una franquicia y hemos abierto una tienda aquí en el Paseo de La Habana 19. Entonces, es un proyecto precioso que es gracias a que tengo hijos porque ellos me han puesto en contacto con los juguetes y sobre todo, creo que es sanísimo, sanísimo, para el día a día, te pone en contacto con la realidad, con el día a día, con currar, con una rutina, con un proyecto que está, que tú te levantas por la mañana y tienes tu proyecto, que nadie decide, que tú eres la jefa, que tú eres la que lo hace y sobre todo, en esta profesión hay mucho talento, hay mucho arte, también hay mucho ego. Entonces, el ego, chao, bacalao, porque es, ponte a currar. Entonces, la gente que dice, es que no me llaman, es que no sé qué, ponte a currar, ponte a currar. Si es que, claro que, pues te llamarán, cuando te tengan que llamar, los proyectos son, van y vienen. Y eso que yo ahora tengo un montón de trabajo, o sea que es que ahora yo tengo un lío que te mueres, pero, yo decía, bueno, pues tengo un jaleo ahora, pero bueno, pues decidir qué hago, qué no hago y sobre todo, de verdad, ponerte en contacto con la realidad. Os animo a todas a que sigáis vuestro sueño, por muy difícil que sea, que lo deseéis con todas las fuerzas y muy profundamente para que se cumpla, porque los sueños existen y hay que perseguirlos. Si por alguna razón lleváis mucho tiempo con ese sueño y no sucede, no pasa nada, siempre hay otra oportunidad y ese es el momento muy importante en la vida en el que puedes tomar otro rumbo, empezar una vida nueva, empezar algo de cero y con toda la ilusión. Así que no hay que venirse abajo y hay que luchar, ser emprendedora y sobre todo ser muy valiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!